Si tiramos una piedra en un estanque, produciremos una serie de ondas concéntricas en su superficie que alargando seguirán afectando los diferentes obstáculos que se encuentran a su paso. Una hierba que flota, un barquito de papel, la boya de cedal de un pescador. Objetos que existían, cada uno por su lado. Estaban tranquilos y aislados, pero que ahora se ven unidos por un efecto de oscilación que afecta a todos ellos. Un efecto que de alguna manera los ha puesto en contacto. Los ha emparentado. Otros movimientos invisibles se propagan hacia la profundidad en todas direcciones. Mientras que el canto o guijarro continúa descendiendo, apartando algas, asustando peces, siempre causando nuevas agitaciones moleculares. Cuando finalmente toca fondo, remueve el limo. Golpea objetos caídos anteriormente y que reposaban allí olvidados. Altera la arenilla, tapando alguno de esos objetos y descubriendo otros. Innumerables eventos o microeventos se suceden en un brevísimo espacio de tiempo. Incluso, si tuviéramos suficiente voluntad y tiempo, es posible que no fuéramos capaces de registrarlos todos. De forma no muy diferente, una palabra dicha impensadamente, lanzada a la mente de quien no se escucha, produce ondas de superficie y de profundidad. Provoca una serie infinita de reacciones en cadena involucrando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños. En un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente. Y que se complica por el hecho de que la misma mente no asiste impasiva a la representación. Escuchamos en la poesía de Janelle Rodari que una palabra produce ondas de superficie y de profundidad, que provoca reacciones en cadena. Por ejemplo, podríamos reconocer que este año fue con las palabras de cada uno, de todas y todos nosotros, que sostuvimos la escuela. A través del medio que fuese posible, a través de mensajes de texto, llamadas, mails, fotocopias, plataformas virtuales, lo que mantuvo el vínculo pedagógico fue la palabra, puesta en un ejercicio de matemática, un cuento, un mapa, un dibujo, quizás en una pregunta. ¿Cómo estás? Un aviso. Te esperamos. Un desafío. ¿Pudiste leer el texto? Este año aprendimos con el cuerpo la gran obra del pedagogo italiano gramática de la fantasía. Inventamos historias que hicieron lugar, que alojaron a nuestras y nuestros estudiantes y también a nosotros mismos. Historias gracias a las cuales no nos perdimos. No nos arrasó la pandemia. Tenemos motivos para celebrar, así que, feliz día, queridas y queridos compañeros. Les deseamos desde el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos. Gracias. 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 Gracias.